Buenas noches y bienvenidos al sorteo del sueldazo del fin de semana de la 11 del domingo 25 de abril. Comenzamos con la primera extracción cuya serie obtendrá un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. 57.655 serie A continuación, 4 extracciones más a otros 4 números de 5 cifras y serie adicional que obtendrán cada una de ellas un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Segunda extracción. 62.073 serie 32 Tercera extracción 1539 serie 44 Continuamos con la cuarta extracción 6.206 Serie 22 22 Y quinta extracción 7.448 Serie 5 Estos son los números premiados. Enhorabuena a todos los afortunados. Recuerda, el próximo domingo sorteo extra del Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Buena suerte y hasta mañana.